Mejor regalo imposible para venir al Jardín Botánico de la UCB a celebrar los cuatro años con el canto y con la alegría. Mi saludo a Maranta y a su voz, a Fabiola José, a Fidel Barbarito en el cuatro y a Luis Miguel Badalaco en la guitarra. Ahora seguimos cantando. Tengan lista otra pues para que sigamos celebrando entre la naturaleza con esta belleza de la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, restaurada y recuperada. Es verdaderamente satisfactorio, emocionante vivir estos espacios como le contaba a la comisión presidencial, estos espacios que conocí como niños. Volver a los espacios donde una vez estuve, donde una vez estuvimos como niños, niños caraqueños, niños parroquianos, niños usebistas. Venir a estos espacios a reconocerlos y sentir la alegría de poder aportar, como se dice, un granito de arena... ...para que los espacios de nuestra hermosa ciudad universitaria de la UCB y del Jardín Botánico se recuperen plenamente y estén en funcionamiento. Para recibir a la población estudiantil, a los estudiantes, a las estudiantes, a los profesores, a las profesoras... ...para recibir al pueblo de Caracas, porque la UCB es un museo que tiene que estar de puertas abiertas... ...siempre de puertas abiertas para el paseo bonito del hombre y la mujer de nuestra ciudad capital. ...bueno, saludo a las estudiantes y los estudiantes presentes de la UCB. Saludos a todos, a todas. Mis saludos, muchachos, muchachas. Mi abrazo, pues, fraternal. Futuro de nuestra patria. Igualmente a los voceros del Poder Popular presentes aquí. Emily, José, Nelly, Blanca, María Teresa, Víctor Liendo. Voceros y voceras del Poder Popular incorporados a la misión Venezuela Bella. Ministros, compañeros, ministras, bueno, y toda la comunidad. La verdad, hermosa obra que se ha hecho y que debemos replicar en las principales universidades del país. Ya algunos gobernadores, como Luis José Marcano en Oriente y Rafael Lacaba en Carabobo, han entrado en contacto con las autoridades universitarias y ya han dado los primeros pasos, Jaquelín. Pero hace falta que llegue la maquinaria de arquitectos, ingenieros, ingenieras, científicos, científicas de la misión Venezuela Bella a recuperar todos los espacios históricos de las universidades nacionales del país. ¿Qué me dices, Jaquelín? Por favor. Sí, presidente. Gracias a la creación de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, con ella, dirigida por usted, con esa instrucción clara de recuperar estos espacios, no solamente para el estudiantado, profesorado, trabajadores, sino para toda la ciudad que disfrutamos de esta ciudad universitaria, de este recinto que es patrimonio nuestro de Venezuela y patrimonio de la humanidad. Está reconocido así, y esta recuperación que usted ha ordenado ya fue a la Federación Rusa, fue reconocida ya por la UNESCO. Asimismo, va como exposición a la Bienal de Arquitectura en Venecia. Ya da mucho que hablar, porque es un espacio diseñado como arquitectura moderna, y ganó ese sitial por el diseño y por la calidad de vida que se genera en este espacio. Vence la sombra, porque aquí la luz prevalece por todas partes, las edificaciones, los jardines. Así que, a la fecha, nosotros ya hemos recuperado todos los jardines y áreas verdes de la universidad. Son 164 hectáreas, de las cuales 95 son áreas verdes, y esas áreas verdes son parte del patrimonio de la humanidad. Las áreas verdes, el paisajismo es parte del... ¿Qué habían hecho? Sembraban una matica como si fuera el patio de una casa. No, el paisajismo fue diseñado por Villanueva, y es reconocido en el listado de patrimonio de esta ciudad universitaria. Así que, empezamos como, tal como usted dijo, primero las aulas, y con las aulas las salas de baño, y con las salas de baño los laboratorios. Entonces, ese fue como la primera, el primer ingreso aquí. 586 aulas recuperadas, 188 laboratorios que hoy están funcionando, no solo como infraestructura física, sino ya tienen gas directo, tienen agua potable, tienen todos los servicios para un laboratorio. Y ahora nuestra vicepresidenta, Gabriela Jiménez, está visitando los laboratorios para renovar su dotación, actualizar su dotación. O sea, que esta universidad tiene que volver a estar en las primeras del mundo, en la capacidad para formar y para investigar, que es muy importante, y ella está haciendo esa dotación. Bueno, asimismo, las áreas verdes se recuperaron totalmente con su paisajismo, pero las estamos manteniendo, porque nuestra vicepresidenta ha insistido en que las áreas verdes deben mantenerse, porque si no, inmediatamente crece el monte y se come el diseño. Y es así como las cuadrillas, usted las puede ver por toda la ciudad universitaria, las cuadrillas manteniendo las áreas verdes. Es asimismo el mantenimiento de los edificios recuperados. Son 100 edificios que tiene esta ciudad universitaria. Ya llevamos 47 de docencia recuperados. Y ahora, presidente, entramos en las obras de arte, tal como usted lo vio allí, esa obra de Francisco Narváez, ese mural de Wilfredo Lam, son parte de las 108 obras de arte que está premiada esta universidad, con todas estas obras de arte, y empiezan este año la recuperación de las primeras 36. Correcto. Y a que la infaria, presidenta de la misión Venezuela Bella, hoy en su cuarto aniversario, la Comisión Presidencial de Recuperación de la Universidad Central de Venezuela, a través de la misión Bella, propone, siguientes pasos, oído, atención, comunidad, use vista. En primer lugar, proponen iniciar el plan de recuperación de los auditorios, todos los auditorios de la ciudad universitaria. Aprobado. En segundo lugar, culminar en este primer semestre del año 2023, el complejo de piscinas de la ciudad universitaria, que es un complejo de piscinas del más alto nivel para las competencias internacionales. Aprobado. Igualmente, activar, en conjunto con la UNESCO, el concurso internacional para la restauración del sistema de corredores ondulados de la universidad universitaria. Aprobado también. En cuarto lugar, dar inicio a la recuperación de 10 nuevas obras de infraestructura en la ciudad universitaria, y continuar con la restauración de más de 100 obras de arte que forman parte del patrimonio de la humanidad. Con estas intervenciones llegaríamos a un 79% en los trabajos de rehabilitación y recuperación completa de la Universidad Central de Venezuela. Cúmplase, pues. Aprobado, Jacqueline. Aprobado. Para seguir avanzando, pero no me contestaste, hablaste muy bonito, hablaste muy bien, muy chévere habló, ¿verdad? ¿Pero no me contestaste mi pregunta? ¿Ah? Es que podemos... ¿Cuál pregunta? Dice ella. Tienen que tomar nota, ¿verdad? Es que podemos entrarle a la Universidad de Carabobo. Es que podemos entrarle a la UDO, a la Universidad del Sur, a las universidades autónomas nacionales. ¿Qué dices tú? ¿Es posible o no es posible? Sí, presidente. De hecho, usted ya había dado la orden de entrar en la UDO y entramos en el núcleo de Monagas, que ya tiene dos edificios recuperados, está pendiente por inaugurarlos, por el equipamiento. Entramos en Anzuategui, en el núcleo de Anzuategui, también está pendiente, ya está casi listo, está próximo a inaugurarse. Y en el Estado Sucre. Tres núcleos de la UDO estamos atendiendo. También atendimos... Eso es empezandito, pues. Calentando los motores. Así es. Pero hay que entrarle con la fuerza estructural que hemos entrado en la ciudad universitaria del UCB. Y que los estudiantes, las estudiantes, el personal de esas universidades sienta que la misión Venezuela Bella llegó a sus espacios. Y llegó recuperándolo todo. Bueno, prepárate, que vienen buenas noticias en relación a estos temas y llamo a la comunidad de la Universidad de Carabobo, de la UDO, de la ULA, del Zulia y de todas las universidades, a prepararse para que la comunidad sea ente activo, directo de la recuperación de las infraestructuras y de los espacios comunes y artísticos de todas las universidades del país. Bueno, cuatro años. Cuatro años ya. Vamos a recordar estos cuatro años. Hemos ganado en experiencia. Hemos ganado en capacidad. Y hemos demostrado que sí se puede. Cuando se quiere, se pueda. Han sido cuatro años de los más duros por las sanciones criminales, por el bloqueo, por la persecución, por los ataques económicos, por la guerra. Han sido de los años más duros que hemos vivido. Ahorcados, asfixiados, pero siempre bien administrados. Hemos aprendido a hacer mucho con poco. Y hemos aprendido a hacer bastante con nada. Y la misión Venezuela Bella es una demostración de que sí se puede cuando se quiere. Porque...